Tienes aguacate también aquí, pues vos tenés un supermercado. Este árbol está a disposición, mire este, mire este, mire este. Tengo muchas fotos de ese árbol con un rajo en el piso, con la llena de mango. Este árbol está a disposición, mire este, uno aquí por jugo de mango no sufre.